Samuel Vargas tuvo despiadadas críticas hacia la selección peruana y Chile tras el empate en la Copa América. El hombre de prensa colombiano fue tendencia en el continente. Así iniciamos con un vídeo más de gol viral, así empezamos con una nueva edición pelotera. El empate sin goles que cerró este viernes la selección de Perú frente a Chile, en el debut de ambas selecciones en el grupo A de la Copa América, fue valorado de manera positiva por la prensa peruana, que consideró que la bicolor logró un punto de confianza bajo la conducción del uruguayo Jorge Fosati. La selección peruana mostró una mejor versión y obtuvo un importante empate frente a Chile en el arranque de la Copa América, señaló la emisora RPP, que destacó que el experimentado zaguero Carlos Zambrano lideró la defensa y el lateral Luis Advíncula salió lesionado durante el primer tiempo del partido. La emisora consideró que se trató de un punto de confianza, ya que se trató de un partido trabado, con la tensión que suele rodear cada clásico del Pacífico, y que ninguno de los dos equipos, en un choque que fue muy espeso, encontró vías para imponerse con claridad a su adversario. El diario El Comercio sostuvo por su parte, que Perú afrontó el encuentro con temperamento, actitud y fútbol, y que este partido, el primero oficial que dirige el uruguayo Fosati con la bicolor, mostró la mejor versión de Perú en años y puso en jaque al Chile de Gareca. Bien resguardada atrás, con Zambrano como figura, la selección peruana fue encontrando el fútbol que tanto se le extraña para terminar poniendo en aprietos a la roja. Un 0-0 justo que deja buenas sensaciones pensando en Canadá, el siguiente rival de Perú acotó el rotativo. La república aseguró, a su turno, que Fosati superó a Gareca en el Perú-Chile, y que sus jugadores sorprendieron al lograr equilibrar un encuentro que, al principio, fue favorable para sus rivales de turno. Finalmente, la bicolor dejó mucho mejores sensaciones que la roja de Gareca, y los hinchas peruanos se ilusionan de cara a una posible clasificación en la Copa América, acotó. El diario Perú 21 también señaló que en el partido jugado en Arlington no hubo goles, pero la selección peruana defendió correctamente ante la Chile de Ricardo Gareca, y que ahora buscará ahora su primer triunfo ante Canadá. Expreso, a su turno, tituló que la bicolor logra un punto de impulso en la Copa América, y consideró que pudo obtener un mejor resultado si el delantero Gianluca Lapadula lograba concretar dos opciones claras ante el portero Claudio Bravo. El popular trome tituló que Perú empató 0-0 con Chile en un candente clásico del Pacífico, y también consideró que el combinado nacional demostró una evolución en su juego en el debut por el grupo A de la Copa América 2024. La selección peruana recuperó su confianza y lo demostró ante la selección de Chile con dos tiempos de distintas características. El primero, de características defensivas y que tuvo éxito a la hora de mantener el cero en su arco y así se fueron a las duchas. El segundo de tipo más ofensivo, con la presencia de Paolo Guerrero y Joao Grimaldo generando un crecimiento en el juego de Perú, remarcó. Porque yo me quiero quedar con lo que pasó ayer. El festival de patadas entre Chile y Perú, fue un festival de patadas, no fue bueno el partido entre Chile y Perú, me parece que los dos reconocieron que enfrente había una fuerza demasiado similar y que el que perdiera iba a quedar seriamente dañado. Digo, la cautela le ganó a la propuesta del partido de ayer. Los dos perdieron porque la versión de Canadá, y ahí va la pregunta del día, arranco con Tito Puchetti, la pregunta del día en fútbol total es, por lo que vimos ayer de Perú y de Chile, ¿Canadá puede dar la sorpresa en el grupo A? A mí me parece que tranquilamente sí, ¿eh? ¿Canadá tiene más chances de clasificar? Miren qué buena placa, tiene más chances de clasificar a los cuartos de final con ese crack que es Alfonso Davies, que juega por lateral izquierdo. Alfonso Davies. Qué bien juega, ¿eh? Sí, qué bien, ¿no? Bueno. Es un golcito al Real Madrid, ¿no? Tiene, holazo, tiene más chances de clasificarte a cuartos de final después de lo que vimos entre Chile y Perú. Señor Tito Puchetti. Yo creo, señores, que Canadá está más cerca de lo que demuestra Alfonso Davies, esa clase, la rapidez, jugadores atléticos, bien dirigidos, no es ningún pintado el entrenador, ¿sí? Que por ahí la jugada de Bucanas, ¿viste cómo quedó como mareado? No, le pegó muy mal, le pegó como yo. Como si se hubiera tomado su apellido. Sí. Quedó como mal ubicado. No, hay gente mala en este programa que utilizan esa foto para mostrar una película. Yo creo que Canadá mostró más de lo que yo esperaba contra la selección argentina y la selección chilena y la peruana menstruó mucho menos de lo que también esperábamos todos. El partido fue muy flojo, de muy bajo nivel técnico, tal vez tácticamente se neutralizaron, pero yo creo que los deja heridos a los dos equipos con ese empate y ojo con Canadá que puede dar la sorpresa. Por eso esa pregunta vos le decís sí. Sí. Después de lo visto ayer. A ver. Tendrán que mejorar mucho. Antola, pone la placa de nuevo, mira, pone la placa de nuevo. Mira, la pregunta del día. Ahí está, mira, ¿ves? ¿Canadá tiene chance de clasificarse tras el empate entre Perú y Chile? Sí. Sí. No quiero a muerte con los equipos Comebol. Obviamente. Quiero que esta sea una copa Comebol, pero ojo, no miremos por encima del hombro de los canadienses porque juegan por allá en el frío, porque no sé qué cosa. Ojo, ojo, señores. Canadá hay que respetarlo. Qué buen lugar el de Fede Buizán. Lo sumamos ahí entre las cuatro imágenes que tenemos para arrancar. Ahí va a estar entrenándose dentro de un rato la selección... Ah, no. Ahí habló hace un rato Bielsa y va a entrenarse a 40 minutos de allí en un ratito la selección uruguaya. Pero bueno, es cerrado a la prensa. Arranco por los que tenemos arriba. El señor Navas, el señor Decker. Uno es integrante del eje del mal, el señor Navas. El crack. El señor Decker es... Es una oveja descarriada, pero lo vamos a traer de a poquito. Sí, es verdad, es verdad. Bienvenido. ¿Cómo le va, señor Navas? Arranco con usted. ¿Cómo anda? Después de lo que vimos hace... ¿El eje qué? ¿Cómo es el eje de Decker? ¿El eje asmático? Es el eje pragmático. Es el eje que no necesita empujoncitos. Es el eje que no necesita presiones de ningún tipo. Señor Navas, bienvenido con su música. Adelante. Después de lo que vimos ayer entre Perú y Chile. ¿Está más cerca de la clasificación la selección canadiense? Me río, ¿no? Porque... Me río, Juanjo, porque... El tiempo me da la razón, amigo. El tiempo nos ha dado la razón y ahora empieza a tener ahora sí. Vigencia y identidad. Señoras y señores, la fuerza de la hoja de maple ha venido para quedarse en esta Conmebol Copa América. La vilipendiada hoja de maple, la que decían que jugaba a... ¿Cuántos grados que juega? A menos 30. A menos 30, que ni sé qué, que se mueren de frío, que tienen el pechito frío. Bueno, ahora resulta que la fuerza de hoja de maple es el equipo que tiene mayores condiciones para poder pasar de grupo. Cuidado, cuidado para esta ronda de cuartos de final. Se agrandó un poquito. Se puedan meter no menos, ¿ah? No menos de dos y si no son tres con cacaf. Cuidado, mucho cuidado. Mirá vos, el hombre nació en Ecuador, pero parece que hubiera nacido en Wisconsin, ¿no? Ojos se le olvida al español, Navas. Ojos se le olvida al español, porque está metiendo mucha palabra en inglés, de pronto se le olvida al español. Tres o cuatro de con cacaf. Me gusta el Wisconsin bastante. Señor Sebastián Tecker, bienvenido. Juanjo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para todos. Good afternoon para el señor Navas, que ahora habla inglés, ahora él es del norte. Un abrazo para todos. Esperando que Ecuador dé el primer paso, el primer paso firme. Y mientras tanto, acá con Navas también nos reímos un poquito. Porque están acostumbrados a con la historia, mirar por encima del hombro al resto y Chile y Perú poquito. Poquito, ¿eh? Fútbol prácticamente nada. Es más, se bajaron de la candidatura del segundo lugar para mí del grupo ayer, ¿eh? Los dos se bajaron de la candidatura. Mirá vos, le están quitando posibilidades de clasificación a Perú y a Chile por lo que vimos ayer, ¿no? Sí, Chile pierde con Argentina. Sí. Creo que parte Argentina como favorita. Y puede pasar. Va a llegar a la última fecha con un punto. Obligado a ganarle a Canadá. Obligado a ganar el último partido. Sí, y hay que ver qué pasó entre Canadá y Perú. El calendario de Chile es complicado por eso, porque tiene el segundo a Argentina. Sí, porque ayer jugó contra unos equipos a los que tenía que vencer. Claro. Para clasificarse. Ahora tendrá que ganarle sí o sí a Canadá. Si hablamos de la historia, si hablamos de gente que se arropa en la historia, el señor Federico Huizán, que acaba de escuchar la rueda de prensa de... Ahí viene la música de Huizán. Acá de escuchar a Marcelo Bielsa en rueda de prensa. Bienvenido. ¿Cómo le va, señor Huizán? Bueno, muy bien, muy bien, Juanjo. Un abrazo grande. Sí, habló Bielsa, habló Araujo también. O sea, es que es increíble. Estamos en la misma ciudad y acá hace tres minutos diluviaba. Pero una bomba de agua impresionante sobre el Hard Rock. Este estadio maravilloso que va a jugar Uruguay en la jornada de mañana. Y obviamente, bueno, con la expectativa de lo que es el arranque de la Copa. La verdad que los estaba escuchando un poquito ahí con respecto un poco a lo que se ha dado, a la consigna. Yo creo que es verdad que Canadá se ilusiona un poquito más. Pero no es lo mismo cuando tenés que dar el paso y jugar contra rivales de otro calibre, más parecidos a vos, como le va a pasar Canadá con Chile o Canadá con Perú. Me parece que ahí la respuesta cuando vos tenés que tomar una iniciativa, capaz que te cuesta. Yo creo que dónde se puede apoyar Canadá en que tiene tres, cuatro jugadores individualmente muy talentosos y que pueden llegar a convertir. Pero también le faltó gol cuando tuvo la chance con Argentina, no la metió adentro. Y creo que Chile y Perú confirmaron que tienen historia, que tienen, sobre todo a nivel de América, mucho protagonismo en los últimos años en Copa, pero no están en un gran momento. Hubo mucho miedo a perder en la jornada ayer en el arranque de la Copa América. ¿Sabían que era más importante sumar que perder? Le están poniendo la sirena. Le pusieron la sirena, lo lamento, señor Fede Guizán. El Departamento de Inteligencia, cuando se molesta con la duración, te cruza con el... Por favor, un poco de respeto a la trayectoria de señor Fede Guizán, a la categoría. No estamos de acuerdo con todo esto, Fede. No estamos de acuerdo, pero esta gente es así, es implacable. El Departamento de Inteligencia es un ente anónimo. Desconocido, Fede, no sabemos quién está detrás de todo esto, pero bueno, operan con absoluta impunidad. A mí también me lo ponen. Señor Vargas, bienvenido Vargas. Hoy las elecciones y el partido como tal va a terminar siendo un triangular Juan José con Canadá, que Canadá no es solo Davis, Canadá también es Crepo, Canadá también es Bombito, Canadá también es Cone, Canadá también es David y Canadá también es un seleccionado fuerte. Además, su entrenador Marsh es parte del eje científico, por lo tanto, es un conjunto competente, competitivo y que definitivamente va a estar al nivel de Chile y Perú en un triangular. A su pregunta, sí y solo sí. Muy bien, Navas hace gesto de que se está yendo un poco largo. Coincidimos todos en que, no sé si es que no lo vimos ver a Canadá, no lo vimos venir a Canadá. Ustedes. Pero nos quedamos solamente con aquel 0-4 contra Países Bajos, con el 0-0 contra Francia, donde no lo pasó bien. No, bueno, pero a ver, yo venía postulando, ojo que es un triangular. Lo que pasa es que ayer... Es que Canadá venía del Bombo 4. Venía del Bombo 4, sí, pero venía del Mundial también, ¿eh? A mí venía del Mundial, pero también venía de un repechaje. Sí. Entonces, por ahí, ustedes analizan los otros miembros del Bombo. Bienvenidos al barco, pero no sean oportunistas. Y me parece que era el más incómodo, ¿no? Era más... Mirá, vamos a sumar al Zapo y a Rojas. Ah, qué bien. Que también los tenemos. Señor, Zapo de la Gente, el Zapotcas, Leandro Zaponi. No lo vieron ver ir a Canadá. Hoy Canadá, después de lo de Perú-Chile, tiene más posibilidades de clasificar. Bienvenido. Hola, Juan José, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes para todos. Primero, Tito, querido, yo no estoy en contra tuyo. Primero, quiero decirte que yo te esperaba en mi barco. Me defraudó que no eligieras el tiki-tiki. Pero más allá de esto, me gusta que la voz de la experiencia le gana una vez más a la voz de la juventud, que se envalentonan con un partido. Un partido que tuvo a un Canadá frente al campeón del mundo que no jugó bien, pero le ganó bien. Y a dos equipos que le convenía empatar. Entonces, el señor Vargas, el señor Navas, el señor Decker, todavía les falta y tienen ese pecado de juventud de apresurarse. Un solo partido, una sola presentación de cada una de las elecciones y ya piensan que Argentina ya no está tirado y que el resto está para no competir. Lo que digo es, Canadá tiene cero puntos y está último. Último que yo sepa en este grupo y en esta zona. ¿Y ya jugó por Argentina? No nos apresuró. Vos, por ahora, si fuera vos, Samuel, querido, me empezaría a frenar un poquito con tu entusiasmo. Vení con una canción que usaste una sola vez en 2001. Afortunadamente no es. Una sola vez la usaste. Le hicieron una pregunta y le faltó contundencia. Ya empezás a disimular contra el resto. Una sola vez la usaste. Bueno amigos, así finalizamos con el video pelotero del día de hoy. Nos reencontramos con mucha más info mis amigos futboleros.